¡Suscríbete al canal! Ya nos han cambiado las voces y todo, hablamos hasta distinto porque ya no somos las mismas personas, las han sustituido. Nos han salido arrugas y todo ya. Sentimos muchos chavales haber dejado tanto la charla de medio lado, pero tenemos nuestra vida en general y nos gusta vivirla. Cuando nos paguéis por hacer vídeos, pues estaremos más atentos, pero no podemos ahora mismo... Christopher se está poniendo ahí una telilla, pero la razón real es que nos chinamos el uno con el otro. Nos dimos de hostias un día ahí en su casa y sí, yo me fui desde Burgos hasta donde vive él en Cataluña a darme solo de hostias con él. Se fue calentito para Burgos. Sí, sí, pero mira quién está con las gafas. Porque si no tengo ahí un ojo morado. A ver, pero había varias cosas que hacer primero, así que ya estamos de nuevo. Ya estamos de nuevo, por lo menos intentaremos por lo menos, al menos cada semana, o a lo mucho, espero cada dos semanas poder daros una nueva entrega. Y nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues, como me comentaste tú este tema, me pareció interesante el tema de cuáles han sido nuestros guitarristas para nosotros los mejores o los más influyentes, tanto, por ejemplo, en tu estilo de tocar, componer y demás, como en el mío o de producir. Yo, por ejemplo, más bien diría más que mejores, porque mejores no van a ser, porque algunos de los guitarristas yo creo que es más la influencia que haya sido para nosotros a la hora de tocar, realmente. Porque, a lo mejor, mejores, mejores, siempre van a salir los cuatro más punteros, pero a lo mejor yo esa música ni la escucho y ya sabemos de quién podemos hablar. Pero bueno, los más influyentes, en todo caso, serían los mejores. Si acaso algún día haremos un vídeo en el que hablemos de los mejores, mejores, técnicamente hablando, nos gusten o no. Técnicamente, o ya entramos que si feeling, que si tal. Bueno, tendremos que hacer los diez mejores, entre paréntesis, feeling, diez mejores técnicas, diez mejores improvisadores natos. Diez mejores compositores. Diez mejores tocándome los huevos. Pues nada, yo quería comentar el primero de los míos, que creo que va a ser bastante evidente, por si no lo sabéis. Diembach, ¿no? No, era Diembach, evidentemente. Diembach. Y un tío que sabemos todos cómo toca el colega, la gente dice que solo sabe tocar pentatónicas, pero no veas el tío para tocar las pentatónicas como las hace. Y los riffs que hace, porque no solo hacer solo te hace mejor guitarreta, sino unas buenas rítmicas siempre molan. ¿Qué hace o qué hacía? ¿Qué hacía? Claro, ¿qué hacía? El buen hombre que descanse en paz, lástima de hombre, que le hayan pegado cuatro tiros a la cabeza, la madre que los parió. Cosas que pasan, tío. Igual le quitaron tumor y no los mueve. El de las cómetas cartuchos, ¿no? Qué cabrón. Bueno, un toque de humor negro para... De todas maneras, yo creo que Diembach habrá influenciado a la mayoría de los que hayan visto este vídeo, o a la mayoría de metaleros de alguna forma u otra. Diembach está ahí. Fácilmente, porque mal que bien todos nos hemos aprendido Cowboys from Hell, o... Walk, o algo, o incluso Sementary Gates, en su momento me la aprendí. Sí, sí. Y no soy un especial fan de Pantera. Me gustan, sí, pero nunca he sido un acérrimo de lo que... De ello. Pero que sí, que se nota que el colega... A mí, por lo menos, me ha influenciado bastante. No es porque yo tenga ni idea de tocar, que tampoco es tocar demasiado. O sea, pero por lo menos a la hora de tocar, me ha influenciado bastante, por lo menos, a copiar sus instrumentos y a intentar tocar como él de alguna manera, a pegar por las cazos. No, pero fíjate incluso que si no hubiera sido por Diembach, seguramente el metal extremo actual no lo conoceríamos como lo conocemos, ¿eh? Tú date cuenta, ha sido influencia él para muchísima gente de la que está tocando ahora. Eso sí, eso sí. Por ejemplo, uno muy famoso que está ahora, bueno, que lleva años ahí, Holland Glantz, lleva años ahí, si te lo has dicho, que se pueden escuchar ideas de Diembach por aquí y por allá en sus temas y que sin Diembach probablemente no hubiera empezado a tocar la guitarra. O sea que... Así que mira. Dime tú ahora uno de tu lista. Uf, mi lista es un poco... tú ya la conoces. Ya la conozco, de este mano. Voy a dejar el que es mi favorito para el final. Y voy a empezar con el que yo creo que sería el... Curiosamente el más relevante para mi forma de tocar y componer, que es Ángel Vivaldi. Irónicamente, ¿no? O sea, de vez en cuando hago Death Metal y Black Metal, pero este tío hace, para los que no lo conozcan, hace metal melódico, una especie de metalcore y tal, pero súper técnico, todo. El nombre de Ángel Vivaldi le viene que ni pintado, porque Vivaldi componía cosas parecidas, yo creo. No, no, te puedo jurar que es un tío brutal, tocando, pero brutal. El tío maquinaro. Yo antes me lo ha explicado Diego, antes de empezar la grabación, pero no lo conozco, así que no... Es un tío que no solo te hace buenas rítmicas, porque muchas veces nos encontramos el típico tío que coge y mete escalas ahí por todas partes. ¿Sabes? Y dices, oh, qué majo, qué bueno, tal. Y luego ves las rítmicas y dices, eh. Y ves las bases y dices, se queda ahí un poco ososo, ¿sabes? Y este tío no, todo lo contrario, te mete unas bases de morir, te mete encima unas melodías, unos solos. Pero ya no solo técnicamente mega correctos, porque el tío es hiper limpio, o sea, es absurdo lo limpio que es. Sino que te los mete con un gusto y no solo sabe correr. Tiene también gusto a la hora de meter las notas y eso últimamente cuesta encontrar, eh. Oye, todo el mundo ves al de Dragon Force, oh, el de Dragon Force. Y es, oh, el Herman Lee, perdón, este de Dragon Force, ¿sabes? Que es todo técnica en plan, uh, uh, y dices, voilà, qué majo, ¿sabes? Hacer el comecocos con una guitarra, ¿sabes? Que luego no le sale en directo, pero bueno. Bueno, ahí cada uno con sus limitaciones, tío. Ahí lo podemos entrar. Y tienes eso o ser manolenta, ¿sabes? La gente normalmente no busca un punto intermedio. Y este tío te mezcla las dos cosas. No sé, a mí me gusta mucho. Y además el tío es un cachondo mental del carajo. De puta madre. Yo lo colegí a un chaval que... Que me molaba siempre como tocaba porque lo conocí por Marilyn Manson. Estoy hablando de John 5 en este caso. John 5. ¿Qué vale John 5? Si digo revieps en español y no se pronuncia así, yo digo John 5. Porque estamos en revieps en español. No revieps. Pues eso, el artista, pues, ese chaval no anda manco. Toca como, le sale de los cojones, toca demasiado bien. También una máquina de colega. Y yo lo conocí precisamente por eso, por Marilyn Manson. Que cuando empecé a tocar la guitarra, empecé a tocar partituras de ellos y demás. Y luego la primera vez que escuché el disco suyo solitario, dije, no me puedo creer que este chaval toque así. Y sí, sí, sí. El tío no manquea precisamente. El tío es un fiera. Yo además la primera canción que me aprendí, normalmente todo el mundo dice... No, la primera canción que me aprendí fue Smoke on the Water. Sí. Que es la que todo el mundo se aprende al principio. Bueno, yo no. Yo me aprendí primero Sweet Dreams de Marilyn Manson. No me lo puedo creer que estés diciendo eso. Mi primera canción, primero el riff que me aprendí con la guitarra fue Sweet Dream. Venga, choque, choca. Pero que te lo estoy diciendo totalmente en serio, ¿eh? Y yo, yo. Que decía que yo quería tocarla así con quinta, me acordaré, y tenía que hacerla con un dedo. Que digo, ¡ay, la puta, este dedo no funciona! Que se te quedó así hacia arriba y dices tú, ¿cómo hago? Y fue precisamente esa canción, Sweet Dream, tío. Pero esa canción, ríete, pero yo entiendo por una parte que lo primero que se haga es enseñar la de Smoke on the Water. ¿Vale? Porque sí, es muy fácil. Son cuatro acordes, tal, y el chavalino o chavalina que está aprendiendo a tocar se motiva. Pero Sweet Dream es igual como segunda o tercera canción. Aunque solo sea el riff del comienzo, para mejorar el tema de limpieza desde el principio y la agilidad en los dedos ya, en los saltos de cuerda y tal. ¡Hostias, eh! Para alguien que no ha cogido una guitarra en su vida puede ser muy complicada de tocar. Que sí, que sí. De todas maneras, ya digo que esa canción no estaba por aquel entonces John 5. Estaba Zig Zig con otro guitarrista que había en Marilyn Manson. No, no. No, no, no era de John 5. No, John 5 entró en Mechanical Animal. A partir de ahí fue hasta no sé qué disco. Fue que luego se largó porque el otro le tocaba las pelotas y se volvió loco. Estaría hasta los huevos del Colobab del Manson ya. Sí, 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 estaba hasta los cojones. Pero acá vamos, que el tío, incluso en una entrevista decía el Steve Bates que flipaba de cómo tocaba el John 5. Yo vi un directo un día en el que salía Dave Navarro y así estos típicos guitarristas que son más famosetes. Y la gente, wow, aplaudiéndoles a tope. Porque salió el John 5, eran cuatro guitarristas y el último en salida era John 5. Y la gente, y John 5. Y empezaron a hacerse como, ah, claro, la gente, el público no lo conocería tanto. Cuando empezó a tocar, hostia, la gente como se cayó la boca. Hostia. Suele pasar cuando la gente no sabe lo que tiene delante. Exactamente. Pero bueno. Y dime uno de tus guitarristas. A ver, ¿a quién te puedo meter yo aquí ahora? Yo creo que... Aquí sería bueno meter a Anthony Mondstein. Sí, es otro tío que sabemos todos cómo toca, ya sabemos también qué carácter tiene. Es un violinista, como diría mi padre. Sí, señor. No sé si con eso no hace tantos arpegios. Joder, puta. La madre que lo parió el gordo, zarrapastroso con esos dedos de morcilla. Y cómo toca el amigo, ¿eh? Cómo toca, sí, señor. Y eso que, en mi opinión, yo le he visto ahora y hace unos años como que había perdido un poco. Y ahora parece que se está como recuperando, ¿no? Como que ha vuelto a estar un poco... O que toca... Puede ser incluso que haya tocado más de gana o que físicamente no está tan bien o que le sude todas las pelotas porque siendo esa gente... No, pero quiero decirte que precisamente ahora es cuando, de aquí a hace tres años o una cosa así, le he visto otra vez un poco volver a estar en forma, volver a estar ágil, digamos. Quiero decirte, a ver, esto al final es un poco como los deportistas. Si no te mantienes en forma y no tienes una motivación detrás, te acabas hasta la polla, hablando claro. Exactamente, sí, sí, sí. Mirad cómo estaba Sadwild cuando bebía, sabes que sí, iba a los conciertos, daba al concierto y tal, pero no era nada especialmente particular y en cuanto dejó de beber se puso un poco en forma y tal, ha mejorado tocando, lo cual dices, cómo, hostias, es posible que Sadwild mejore, pues es capaz de mejorar. Y no solo eso, sino que de estado anímico le ves que está más vacilón, es más persona, es más humano, tío. Es una persona normal, no una fábrica de alcohol. Efectivamente, pero entonces creo que esto supongo que hay que tenerlo en cuenta. En el caso de Wismatting, a lo mejor puede ser que no estuviera motivado o solo toque cuando le toca tocar en directo y no practique en sus momentos, cualquier cosa puede ser. Yo creo que cuando te preguntan en una entrevista, oye, ¿y por qué te detuvieron en tal sitio? Y dicen, no, es que iba a 300 kilómetros por hora con mi Ferrari, pero da igual, tengo otro. O sea, yo supongo que ya cuando te suda la polla, que te quiten tu cochazo, porque dices, si tengo otro, ya te tiene que dar igual. Es que ese lo ha tenido todo, es ya su motivación a saber cómo se motiva a una gente así. Por eso, yo creo que llega un punto que tienes que estar cansado de todo y que te la pela todo. Pues así habrá sido Wismatting, sabrá, hincha, come bocadillos de chorizo con coca-gola. Hablaban por ahí de que, menos mal que no se habían inventado todavía los bocatas de Faves. Porque si no, Wismatting iba a hacer una buena colección ahí de bocatas en la normación. Arpeggios de, arpeggios de bocatas. Arpeggios de, ¿cómo era? Arpeggios de Favada. De Favada, pobrecillo. He de reconocer que ha sido técnicamente y musicalmente de los guitarristas que más me marcaron desde que empecé a tocar la guitarra. Ya no solo porque lo veas y digas, Dios, qué impactante es ver a un tío hacer eso, que tú dices, mira, ni moviendo la mano así, soy así de rápido. Sí. No solo por eso, sino que luego creces, vas aprendiendo a tocar más cosas. Ves otros guitarristas y dices, pero es que sigue estándose en el top, tío. Es que tiene algo ahí en su particular forma de hacer las cosas, tío, que no es normal. A mí personalmente no he encontrado otro que diga, lo pude sustituir por este. Pues yo, mira, hablando de guitarristas así como fuera de lo normal, yo tenía seleccionado aquí o uno que me obsesionaba también verlo como tocaba, porque el colega, hostia, cómo toca. Y estoy hablando del perturbado mental de Backhead. Hostia, otro. Ese chaval no anda precisamente manco, ese tío es, ya no sabes ni cómo puede tocar así. Es que no sabes ni qué se le pasa por la cabeza para empezar, para hacer esas canciones. Hay canciones que tiene muy, muy buenas, otras que dice, qué coño de drogas ha tomado para hacer esto. Pero las que hacen muy buenas, dices tú, hostia, el amigo, cuando se pone a improvisar y dices tú, uff, las manos le vuelan por el mástil, eh. Acuérdate que estuvo haciendo el challenge aquel de un disco diario o una cosa así, un disco semanal. 30 discos en un mes. Eso, 30 discos en un mes. O sea, ahí tiene que llegar el punto de que cualquier cosa que toques, aunque sea hacer así, ¡Hala! Un tema. ¿Y qué te hace pensar que a lo mejor no fueran ya ideas que él tenía preparadas para hacer el challenge ese que solo sea grabar, grabar, grabar y todos los días grabar durante un mes? No crear, porque el tío dice grabar discos, no crear canciones. Puede ser, puede ser, pero hostias, eh. Hostias, no sé. A ver, por ejemplo, si escuchas la producción de esos discos y no tiene nada que ver de calidad en la de esos discos con la de otros discos, porque evidentemente, si una banda se mete a estudio para grabar un disco y tarda dos semanas, tres semanas en grabar un disco y que el disco se haya hecho y tal, hostias. De todas maneras, este tío es muy de grabarse en casa. Mucha de la música y muchos CDs es todo, se nota que es casero. No tiene tampoco una calidad excepcional que diga, ¡Wow! ¡Qué pasada de dónde lo haya grabado! Muchas cosas se las graba a él y le suda los cojones todo. Es que, teniendo en cuenta que a Ozzy Osbourne para grabar en el estudio con Black Sabbath, si no me equivoco, o con la banda de Ozzy, no estoy seguro, le pidió tener un gallinero, pues... Sí, sí, sí. Al de los Gangnam Roses. Ah, al de los Gangnam Roses, ¿eh? No a Ozzy. Un gallinero, tío. Un gallinero en el estudio y dices, pero ¿qué me estás contando, tío? Que a Axel no le gustaba demasiado esas cosillas. A Axel no le gustaba nada que no fuese él. Eso lo sabemos todos, vea. Eso es verdad, pero bueno, en el caso de Black Sabbath, tío, es que también hay vídeos de él, tocando ya con 16, 15, 16 años y ya tocaba el tío, exagerado. Con esa edad, pues... ¿Qué tendrá ahora? ¿Cuarenta y pico, cincuenta años casi ese hombre? ¿Ese toca lo que le sale a los cojones? No, el cincuenta y uno creo que tenga. Tendrá cuarenta y pocos. Cuarenta y pico tiene que tener fácil, yo creo. No sé. Lo investigaremos y os lo pondremos en pantalla. En pantalla o en los comentarios, donde sea. Pero vamos, un tío que va más que sobresalido. Sí, sí, sí. Dígame usted ahora uno. Esta vez voy a coger uno que va a ser un... la gente me va a mirar un poco raro. El tuyo ya lo has hecho. A pesar de mirarme con esas gafas todo sensual. Es EXO, de Noctem. Noctem. Noctem es una banda de española, de black metal, de Black. Una cosa que llega así. Aquí podéis ver su último disco. Vale, y el tío es el principal compositor de la banda. Básicamente él compone todo y luego el resto de miembros pues igual hacen algún arreglo o dan un poco de su toque, digamos. Mientras el cantante ha hecho las letras. Y este tío es un puto animal. O sea, puede ser que lo que haga no sea especialmente difícil. Porque tú ves la partitura y dices, bueno, pues tampoco es la polla con cebolla, ¿sabes? Esto no es el pollo Popeye. Porque el pollo Popeye, no sé si lo sabes, pero es la polla. Dios, me sonaba de algo. Pero ves el sonido que es capaz de dar a un riff que dices, pues bueno, es un riff a trémolo. Tampoco hay que hacer mucho ya. No hay que hacer mucho si quieres que el riff suene sin más. Cuando ves cómo impasta este tío, ya no solo las dos guitarras, sino las dos guitarras junto con el bombo y consigue una pegada descomunal. Y luego encima te mete historias por ahí. En este último disco, por ejemplo, rollo progresivo que dices, la madre que lo parió. O sea, esto no es normal. Este tío que ha metido técnica por un túo. Y la forma precisamente de componer su riff dentro del panorama, digamos así, un poco del black, tampoco es muy habitual. A mí personalmente, cuando yo estaba en Ocasum, era de los que más me influyó con mucho y actualmente igual. Pero eso es súper limpio, súper preciso y brutal. El tío es brutal. Esa es la definición. Os animamos a que nos busquéis el que no conozca y así podréis verificar todo lo que dice Dio de Romain. Una cosa, para los que no sois fans del Death y del Black, por favor, ni os molestéis. Pues entonces... No, para tener una opinión sesgada, ¿sabes? Esto es como al que no le guste el blues opinar sobre Robert Johnson. ¿Sabes? No va a salir una opinión acertada, así que... Exactamente. Cuéntame. Yo, mira, aquí hubo un guitarrista que fue el que básicamente me marcó a empezar a tocar la guitarra, porque la primera vez que vi fotos suyas y su persistencia, dije... Hostia, el colega. Vaya guitarrotes tiene el amigo y la caña que da. Porque la primera vez que escuché el El Isnos Iowa, me cagué vivo. Pero vamos, fue eso bestial. Y la primera canción que los vi en directo, me quiero referir en un vídeo o en algo, fue un colega mío que nos traíamos los vídeos recortados por el hacha en disquets. Fíjate. Y era... Sí, eso de hace años, ya que internet había en casa de uno de cada diez amigos con suerte. O de cada veinte o cincuenta. Y eso si no era por conexión telefónica, con el modem aquel que no hacía más que hacer ruido. Sí, sí, que como llamaras por teléfono se cortaba. Pues el chaval trajo un videoclip de El Isnos, el SIC, y fue, vamos, madre de Dios, la caña que le daban. Era impresionante. Y yo cuando vi a ese colega digo, hostia, el Mike Thompson como Mick Thompson, como toca. A mí me parece uno de los guitarristas con el que la gente más se ha metido y no entiendo muy bien por qué. El tío, a ver, si no que el tío realmente, cuando haces esas demos que ha hecho para la revista de guitarrista, o no sé cómo coño se llama la revista de guitarrista, o guitarra total y demás, el tío hace unas pruebas de sonido que dices tú, los dedos le vuelan por el mástil, pero el estilo de música que hace no es para que le vuelen los dedos por el mástil, es de dar caña. Y a mí para dar caña me encanta. A mí personalmente es un tío que la gente me molesta bastante que se meta con él, porque es la de, pero si no lo has visto fuera de su terreno, ¿por qué lo juzgas? Y aún así dentro de su terreno, tú te atreves a coger una guitarra para que te deje el su equipo, hazme unos riffs como yo me hago, que den una caña de esa manera, es imposible, tío. Ese tío tiene una mano derecha que no es normal, ¿eh? O sea, yo no sé qué patrocinador de cuerdas tendrá, pero quiero saber quién es el de cuerdas y el de púas, porque es importante apuntarse ese nombre, ese número. ¡La púa! Y pues dices, ves la os hostias, tiene un vídeo grabando en el estudio que tiene puestos los monitores. Sí, el de Rivera quizás, ¿no? No, 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 están grabando en el estudio. Y tiene puestos los monitores, tal, empieza a tocar y dices, hijo de puta, si es que se oyen más las hostias que metes con la púa a la puta guitarra que lo que sale por el monitor con hostias es posible. Sí, pero digo que ese vídeo sale con una Ibanez blanca quizás. Sí. Es el vídeo de promoción de Rivera, porque es cuando le dieron los amplificadores, es verdad. Ese vídeo que sale así como desde este ángulo y unas hostias a la guitarra que es que dices tú, madre mía. Es que no es normal. En ese momento te planteas la calidad de construcción de Ibanez también, ¿eh? Porque, joder. Vaya viaje el de pega. Sí, sí, sí. Y bueno, la BC Rage es mi guitarra favorita precisamente porque la tenía él. Una puta pasada de guitarra, tío. La Warlook, la hostia. A mí la que no me ha gustado nada es la Ibanez esta última que le hicieron, tío. Es feísima. Bueno, ahora ya está con Jackson, así que ya nos da igual. Se supone que este año sale su nuevo modelo Signature. Y a ver qué disco harán ahora, en vez de hacer tanta mierda. Eso tiene en este vídeo, porque se tienen que poner bastante las pilas y recuperar tiempo perdido, ¿eh? Sí, sí, sí. Lleva ya mucho tiempo tocándose los huevacos. Tienen mucha basura por ahí. Pero bueno. Sí. Supongo que, como se suele decir, eso va a sacar la basura. Exactamente. Dígame usted. Pues a ver, el siguiente que yo voy a mencionar es tanto cantante como guitarrista, como compositor, como instrumentista en general. Bueno, qué fácil es esta. Como humorista y, joder, como persona. Bueno, no, Fler. Estoy hablando de... Lo único en el que no le envidio, tío, es el alopecia. Joder, venga. Me siento un polloso de tener el pelo. Estoy hablando de The Vintousand. Para mí, con mucha diferencia, uno de los mejores músicos y compositores probablemente de la historia. Fíjate lo que te digo. Para ti y para un amigo nuestro, que siempre estáis siguiéndonos. Te saludamos desde aquí, amigo. Que se dé por aludido. Que se dé por aludido porque se va a dar por aludido. No digamos nombres. No digamos nada. Él sabrá quién es. Pero yo, después de haber visto lo que hacía al principio con The Vintousand Project y tal, que hace un tiempo vi una entrevista suya que le comentaban que, bueno, a ver qué tal fue el salir de las drogas, el alcohol y tal. Porque, bueno, el tío era un colgado de puta madre. O sea, cuando ha empezado a hacer bien de verdad su trabajo ha sido cuando se ha alejado de todo eso. Y él decía que estar extrañamente bien fue su definición, ¿no? Y le ves tocar tanto guitarra como bajo, como cantar, que para los que no lo sepan fue el cantante de Steve Bates. Y le ves cantar en limpio, con una voz profunda y de tenor preciosa, como le ves meter un cultural ensordecedor. Y ya cuando te combina las dos cosas dices, Dios existe y está aquí delante. Y ya está. Es un tío además que es un vacilón de cuidado. Yo alguna vez incluso le he escrito por Facebook y me ha respondido. Que dices, que manda cojones, que le envíes un mensaje y te responde. Que dices, hostias, cuánta gente te hace esto, ¿no? Pone, hola, y el Diego es el que pone distintas letras. Me alegro mucho de que hayas contactado conmigo. Eres un buen chaval. Un saludo a David Thompson. Le escribí felicitándole por el nuevo CD que sacó. Pues sacó el último CD que ha sacado, es una puta pasada. Es una obra maestra, yo creo, de la música. Pero es que el tío además es que compone todo. Pero es que te compone todo para la batería, para el bajo, para la guitarra, para la voz. Con las armonías de la voz. Con todas las orquestaciones que lleva detrás, sintetizadores. Y dices, la madre que lo parió. Pero es que le pones a tocar el instrumento que sea y es que lo toca. Y dices, ya está, ya está. Y yo creo que toca la guitarra porque la gente ya le tiene la imagen de que es el guitarrista. Pero yo creo que le das el bajo y es incluso más feliz. Más feliz en todo, tocando un bajo. Tengo esa teoría. ¿Quién va a ser más feliz tocando un bajo antes que una guitarra? No digas tontería. ¿Tú te acuerdas que te he hablado mil veces? Para los que no lo sepáis, tiene un vídeo en el canal de Tuntrack que dura dos horas y pico. Que es un reto de producir un tema entero en dos horas. O sea, el tema ya está compuesto, a falta de algunos arreglos, pero hay que grabar todo. Todo, absolutamente todo. Y el tío llega ahí, se planta en un ordenador que ni siquiera es el suyo. Con un equipo que no es el suyo, ahí delante del ordenador, pim, pam, pum. Y se graba todas las guitarras. Se graba todos los bajos. Se graba las voces. Se graba los coros. Se graba todo. Y encima un temazo que dices, la madre que lo parió. Todo en dos horas. Él tiene un artista. Os animamos a que lo busquéis. Esto te lo digo, míralo al final. Porque al final del vídeo, cuando acaba de grabar y ya se despiden, coge y empieza a decir, gracias a Framus, que es el que le prepara las guitarras, gracias a Fisman, gracias a Tess Electronics, y de repente hace así, mira hacia la pedelera y empieza. Gracias a no sé quién, gracias a cuál, gracias a cuál. Pues se le olvidaban los nombres de los patrocinadores, tío. De las de gente que le ha dado cosas. El tío es un fiera y para mi gusto y en mi opinión, de lo mejorcito que ha salido hasta la fecha, en todos los aspectos. Qué máquina el cabrón. Pero bueno, no tiene pelo. Con eso ya te quedas tú más contento, ¿no? Sí, pero una cosa, para que veas la capacidad de este tío. El tío toca en una afinación de sol abierto, si no me equivoco. Se acostumbra a tocar en esa afinación y cuando compone algo, así de un momento se lo dice al otro. Quinta, en tal, en tal, y en tal. Lo hace así. Da igual en qué afinación estén los demás, él toca en esa afinación. Le da igual. Adáptaros a mí. Soy David, te enseño a adaptaros a mí. Se la pela a todos. Se la pela a todos, es un fiera. Bueno, yo aquí ya como última referencia. Lo que pasa es que no he podido poner un guitarrista en concreto, porque me ha marcado más el grupo en sí, en su conjunto, que un guitarrista concreto. Evidentemente son... Han sido tres guitarristas. Lo que pasa es que como han ido pasando el tiempo, han estado unos con otros y han ido haciendo música. Sí, claro, estoy hablando de Headbreed. Te iba a decir Iron Maiden. Iron Maiden me da que no. Me da que no. Tengo que estar el Flan, el Florida y el otro chaval, no sé cómo se llama, pero han ido haciendo temas a lo largo de la carrera de Headbreed, con esos viajes que le pegan, esos breakdowns y todo lo que hacen. Y como no puedo elegir a uno de los tres, decir quién es el que más me mola de los tres, aquí en este aspecto tengo que elegir a los tres como influencia, porque yo cuando digo qué música te mola, tipo Headbreed, no digo me gusta el guitarrista en concreto, porque es que los tres tocan igual. Como productor tuyo puedo asegurar eso. Más que sí, es muy fácil. Me está produciendo Diego una canción, ya la escucharéis en su momento. De momento, solo os puedo decir que está sonando brutal, o sea, brutal. Y es de ese estilo, es que es algo que, ese estilo de música, esa gente le mete unos viajes y es algo que es que no se me puede quitar de la cabeza. Cada vez que voy a entrenar al gimnasio necesito llevar música de esa gente, porque las pesas se levantan de forma más fácil. Es como loco, tío, en esa música, a mí por lo menos. A mí personalmente me mola bastante Headbreed, sin embargo hay otras bandas de esos estilos que no me terminan a mí de cuajar. No, porque es que Headbreed parece que son Headbreed y ya todo lo que esté está por debajo. Headbreed sí que he escuchado alguna cosilla, la de Destroy Everything, y tiene algún tema más por ahí, que están muy guapos. Y aparte, curiosamente, algo que cuesta encontrar en este tipo de géneros así más hardcore, o como, no sé qué estilo sería esto. Yo no sé ni lo que digo de metal y atras, no sé lo que es. Cuesta encontrar a gente que meta los riffs con algo de gusto, porque la gente normalmente coge, te hace el típico riff de dos acordes con palm mute y a la tira, y te los meten ahí embutidos. De todas maneras, es que esto es lo que hablé yo con mi colega Rubén, que cuando tú escuchas Headbreed, dices, tío, está tocando algo súper fácil, pero le hace sonar alguna potencia y unos cojones que dices, yo voy a intentar, voy a sacar algún riff tipo Headbreed, no te sale porque es que, tío, esa gente son ellos. Y cualquier cosa que toquen, dices, tío, la madre que los parió, ¿cómo hacen que suene así? Volvemos al tema de la mano derecha, tío. La gente normalmente cuando aprende a tocar la guitarra se centra en correr con la izquierda y no se centra nada en cómo toco con esta. Y yo en los últimos tres años, con la mano izquierda no he practicado nada, porque conseguí una velocidad suficiente, nada que sea virtuosismo, pero suficiente para lo que yo quiero, y técnica de mano derecha. Sobre todo, sacar potencia en los acordes, en los riff, sin recurrir a más distorsión o cosas así, que es lo que hace todo el mundo. Exactamente. Y aprendes mucho más, si te dedicas a manejar esto solo, que si te dedicas a mano izquierda solo y a correr ahí, ¡uh! Venga, que sí, eso lo hace mucho. Bueno, sí, claro, estamos hablando del estilo que quieras buscar. Si quieres un virtuoso el día de mañana, tienes que darle caña a las dos manos, pero a mí yo, por ejemplo, ya con lo que sé tocar, es más que suficiente. Pero a lo que voy es, ¿tú tienes un buen control sobre tu mano derecha? ¿Tienes un buen control sobre esto? ¿Sabes? Y si tienes un buen control sobre esto, puedes hacer cosas tipo headbridge, como te puedes poner a hacer blues, porque vas a tener control sobre la mano derecha, vas a tener dinámica, vas a tener limpieza, vas a tener cosas que si solo trabajas la mano izquierda, que es lo que la mayoría de la gente hace, no vas a tener. Exactamente, porque las cosas de headbridge, por ejemplo, de mano izquierda son cosas fáciles, pero estás todo el rato pa, 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 y que son las rítmicas, tío, que las tienes que hacer así y ya está. Son cosas fáciles, pero tiene algún solo por ahí que, hostias, ¿eh? No, no, sí, yo lo suelo directamente ni los toco de ellos, así que ya te lo digo. Pues mírate alguno porque tienen talítica, ¿eh? Yo las canciones que me molan, de ellos no suelen tener yo creo que ninguna solo. Las que me molan, estos rato, caña, 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 y eso, así que ahí no cortan. Y bueno, yo creo que ya hemos llegado aquí al final, ya sabemos quién es tu guitarrista favorito, así que ya quedamos por finalizado el vídeo, se acabó y ya está. Yo creo que nadie sabe cuál es mi guitarrista favorito. Es que quien no sepa quién es el guitarrista favorito del pesado este, es que poco visitáis su canal, vamos. Muy poco, sí. Muy poco. Porque además es que incluso en las cosas que toco se ven ideas por aquí o por allá de que dices, cabrón, deja de copiar, ¿sabes? Si hasta usa sus cuerdas in nature, con eso te lo digo todo, el nivel de friquismo que tiene Diego. No sé a qué te refieres. Yo uso un 1159 de Rotosound. Ah, no, yo no usabas el... El 1159 de Rotosound de Michael Amod. Amigo, ahí está. Michael Amod, guitarrista de... Y The Speed of the Eagles. Después creí que iba a decir, de además, no sé ni qué grupo es ese, pero me ha venido solamente. Madre mía. Madre mía. Para los que no lo sepan, Michael Amod es para mí el mejor guitarrista, al menos para mí, el más influyente, el más personal y el más particular de todos los que me he encontrado. Me acuerdo cuando te conocí que te ponías en el nick, Gene Amod. Gene, porque era así como me llamaban, y Amod. Amod de Amod Amar. Pero es que es brutal ese hombre. Y ahora me jode... Bueno, me jode y es raro la sensación que tengo ahora, por ejemplo, con Arseneimi. Cuando yo descubrí a Arseneimi, pues estaban... Ha sido en su época más, digamos, estable, a pesar de todos los cambios de... Estuvo, por ejemplo, Gus G, que hay mucha gente que no lo sabe, estuvo en Arseneimi un tiempo. ¿Joder? Sí, sí, sí. Y tuvieron un vocalista masculino al principio, ¿eh? Sí, sí, sí. No todo han sido tías buenas. ¿Vale? Por curiosidad, ¿no está ahora J. Loomis quizás en Arseneimi? ¿O es cosa mía? Sí, señor. El señor Loomis está en Arseneimi ahora mismo con el señor Aynoth. Pero, aunque son un combo brutal y que para mí... No he metido a J. Loomis porque he metido a Exo y he metido a TheVentousen. Que me parece que tienen ambos cosas muy buenas que tiene J. Loomis que es técnica brutal, pero brutal, una limpieza asquerosamente limpia y un gusto y una técnica exquisitos. Y eso me parece que queda implícito cuando ya dices J. Loomis. Entonces no... Se hubiera quedado en mi sexto puesto, yo creo. En mi caso es como si yo hubiese dicho al amigo de esa guitarra, pero tampoco... Lo mismo. Si hubiéramos metido tú y yo a un guitarrista más, yo hubiera puesto a Loomis y tú a Kid Merron. Exactamente, sí. Eso lo tengo claro. Eso está más claro que Loomis. Pero en el caso de Jane Amod... Pero... No digas mi nombre, por favor. Que aún no lo tengo que... Es verdad, Jane Amod... Es que no sé nunca cómo se llama. No sé qué Amod... ¿Cómo has dicho que se llama? Michael Amod. Es Michael Aymond. Michael, tío. Para mí la mejor época en la que le puedes ver es cuando entró Ángela Gosko en Arseney. Creo que fue a partir del segundo disco de Arseney, si no me fallo de memoria. Hasta este último anterior. Y, por ejemplo, la tía que está ahora, la Lisa White-Gluth, esta, que antes estaba en The Agonist. Mira, no te lo niego. Buena hasta un rato. O sea, buena hasta un rato. Da una imagen espectacular. Pero, tío, Ángela se plantaba en el escenario, no necesitaba ni ropa tijilla, ni maquillaje apenas, ni nada de nada. Se pintaban las rayas aquí negras tipo jugadora de rugby, se plantaba con su... ropa de lo más normalita, no necesitaba enseñar nada de carnes ni nada por el estilo, se plantaba en el escenario y solo la fuerza que llevaba ahí encima dices, la madre que la parió, qué animal. Esa es como... Sé que se nos está yendo aquí un poco la conversación, pero hay una tía que vi en un directo que se llama el grupo Walls of Jericho o algo así. Walls of Jericho también, bandaza, tío. Esa tía le da una caña, chaval, dices, no es ni normal, si parece que te quiere pegar o algo, tío, está como loca, chaval, y va vestida normal, una camisa de manga corta, pantalón y ya está, pero es que le da una caña, chaval, que es que tiene el cuello, tío, que me parece un pitbull la colega. Dice, luego, tío, se le ponen las venas ahí, dice, si parece que lo va a reventar, tío, y una voz de chaval, dice, la madre que la parió. Hombre, por ejemplo, en este caso, en el caso de Arsenini, a pesar de que, yo te digo, para mí la mejor época es ahí, yo creo que ahora Michael, por ejemplo, no está ni a gusto con lo que está haciendo en Arsenini. ¿Ves lo que hacía, por ejemplo, con el Doomsday Machine, con el Rise of the Tyrant, que son discazos, porque lo que hace especial a Michael Aymond no es decir, ay, no, es que tengo una arsenini, o, ay, no, es que tengo una técnica brutal, no, es que ha sido capaz de juntar el feeling del blues, el gusto y la... el que dices, Dios, es que qué bueno eres, cabrón, porque te mete un bending y te emociona y eso cuesta mucho encontrarlo en el metal, por lo general, eso no se ve, o sea, en metal no se ve temas tan expresivos, no sé por qué, pero al tío no le preocupa coger, meter una canción ultra cañera, como puede ser Blondstein Cross, que es súper cañera, que tiene unos riffs de escándalo y luego te mete un solo súper bonito, que sí, un poquito guagua, un poquito delay, te junta el death metal más burro con blues y ya está, y te saca el... Yo, me acuerdo una vez que estábamos hablando de este grupo y yo te dije, pues la verdad que conozco a Archeneby, pero no he escuchado nunca nada de Archeneby, me puse una tarde a buscar canciones y te dije, te las voy a pasar a ver qué opinas tú de ellas, me dijiste, has escogido todas las canciones de los discos antiguos, yo le dije canciones que me molaban y yo dije, bueno, pues esta está guay, esta está guay, esta está guay, a ver qué opinas, todo de los discos antiguos. Sí, todo además, porque, por ejemplo, ya te digo, la de Bloodstained Cross, por ejemplo, es una canción súper rápida y tal, que recuerda un poco en cómo empieza a Nemesis, que todo el mundo conocerá Nemesis y conoce a Archeneby, evidentemente, pero, ya sabes, yo sigo con el challenge de grabarme entero yo solo, el Doomsday Machine. Sí, que hiciste una canción, creo. No, no, llevo ya seis. Pues yo escucho solo una o dos. Pero porque no he puesto ninguna todavía. No he puesto ninguna. Claro, con esto estoy hablando a título personal porque yo soy coleguita de Diego y tengo privilegios que vosotros no podéis tener. Mejor no voy a decir lo que me hace para tener estos privilegios. Pues comerme los huevos es lo que haces tú. Cada día. Vienes desde Burgos a comerme los huevos. Por eso te has dejado el sueldo en viajes a Barcelona. Claro que sí. Qué cabrón. A mí también, por otro lado, por lo que me encanta Michael Leymouth es por la forma que tiene de usar el equipo. Tú ves normalmente que la gente por equipos lleva un amplificador, una ristra de pedales o ningún pedal. No hay punto medio. Y con la guitarra siempre un poco, digamos, te comillas lo mismo de siempre. Te encuentras. Por lo general en el panorama del metal. Y este tío es un poco particular. Pero que sí, el ampli, bueno, lo ha podido ir cambiando con los años. Ha usado Randall, ha usado Pibi, ha usado Mesa alguna vez, creo recordar. Ahora está usando Marshall. Pero el tío llega y se prepara un rack. Ahora lleva multi-efectos, si no me equivoco. Para meter delay. Para meter tal. Pero en la mejor época lo que llevaba era un puto phaser, un guagua y tira ninjas. Ya está. Un delay. No necesitan más. Y no necesitan más. Y el tío ya con eso te hacía todo. Eso y un... Creo que por aquel entonces llevaba un Randall V2 ninja que era el signature de Michael Emmott. Que lo estoy buscando con muchas ganas. Es ampli. Pero con muchas, muchas. 400 vatios de ampli, tío. Si alguno de vosotros lo tenéis o lo queréis vender a Diego Di Romén contestad con diegodioromenreviews arroba diegodioromenreviews.com No, en serio. Os dejo el email ahí abajo, ¿vale? Si tenéis y queréis donarlo, por ejemplo. Abierto a opciones estoy. La palabra donar no suena ni en Cataluña para empezar ya está hasta prohibida esa palabra. Es donar o regalar. Pues en otros países seguramente. Y yo creo que hasta aquí está más que dicho hemos elegido en total un 10 5 cada uno. Sí, porque habíamos dicho al principio de coger 10 cada uno pero es que se nos podía haber hecho aquí y pasó mañana. Más que nada porque hay casi 40 minutos ya de vídeo y con la tontería si no, tú imagínate si tenemos que hablar de 5 guitarristas más cada uno nos vamos a dormir a las 4 de la mañana. Tú lo has hecho. Personalmente tenía ganas de que volviera a la charla, ¿eh? Sí, tío. Aquí charlita. La charla de unos esto, fíjate que son las quedó las 10 menos 20 o una cosa así. Sí. Y joder, tío, yo lo he echado de menos. O sea, como dijo, no me acuerdo quién fue, Gerardo, que lo dijo guitarras, tabaquito y cigarrito por ahí del romeño. moro de charla guitarrera. Y dices, madre que lo parió. Gerardo, qué grande eres. Un saludo desde aquí, amigo. Un saludo, Gerardo. Pero, hostia, sí, yo lo he echado de menos, tío. Y espero que vosotros a los que lo estéis viendo también lo echéis de menos. A pesar de que... Yo creo que una de las razones por las cuales lo dejamos un poco de lado es por ciertos... personajes. No voy a decir nombres, tío, que el caso era meter cizalla porque sí que dices... Pero, ¿de qué vas? La charla guitarrera consiste en que hablamos de lo que nos da la gana de ámbito guitarrero como si estuviéramos hablando en un bar ahora. Si os queréis unir a la conversación y hablar, pues podríamos hablar mientras nos tomamos una cerveza. Esto es una charla guitarrera. Hablar de cosas guitarreras. Lo hemos dicho muchas veces. Si queréis participar, nos dejáis un comentario, Christopher o a mí, nos escribís por el Facebook, nos escribís un email. Lo que sea, os unís y dais vuestro punto de vista. Que la idea de esto es que gente que no sabe mucho de algún tema o que sí sabe y quiere conocer la opinión de otros puede enriquecerse. Al final esto es una charla. Lo que nosotros decimos aquí normalmente la mitad de las cosas son de coña. Exactamente. No hay que tomar en serio todo salvo que estemos hablando de un tema en serio. Pero, ha habido... Y si no quieren colaborar, claro, y si no quieren colaborar que por lo menos digan temas para hablar. Que eso siempre está bien. Que se os ocurren cosas guapas. A muchos se os han ocurrido temas muy guapos. Así que dejadlos en los comentarios. Oye, me gustaría que tratéis este tema. Bueno, nos ponemos porque, claro, todo esto... Hoy por qué estamos hablando de nuestros gustos personales. Pero cuando hemos hablado de otros temas nos ha tocado investigar, nos ha tocado buscar... Cuando hablamos del modelado digital, por ejemplo, nos tocó tanto a ti como a mí buscar muchos tipos de modeling, escuchar muchas cosas, tragarnos muchas reviews. Que decirte, aquí vosotros veis 40 minutos, pero igual detrás tenemos, Christopher y yo, cinco o seis horas de investigación que nos hemos tragado todas las semanas. Exactamente. Tienes que buscar todo para poder decir algo con medianamente sentido. Efectivamente. Efectivamente. Y creo que eso... Hay gente que no lo está valorando nada. Que supongo que cada uno valorará las cosas como le salga de la punta la polla. ¿Está claro? No está claro. Pero una cosa es que lo valores y otra cosa es que tocas los huevos por tocarlos. Pero bueno, ya sabemos cómo es la gente en general, pero bueno... Sabes que soy de la opinión de si vas a abrir la boca que sea para aportar algo. Si no vas a aportar nada, cállate. Como decía Boyka en una película, decía, en mi país solo dices algo cuando tienes que decirlo. Si no tienes que decir nada, cierra la puta boca. Pues esto igual. Para decir algo que no me interesa no hables porque no te voy a escuchar. Desde aquí os animamos a que nos digáis vuestros guitarristas más influyentes, por qué o los grupos más influyentes, lo que os parezca bien. Así os conocemos un poco mejor y vamos viendo las opiniones entre todos y así colaboramos. Totalmente de acuerdo. Que lo dejen en los comentarios. Exactamente. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, al de D. Romain. Todos los... Los suscriptores, iba a decir. Todos los links estarán puestos en la descripción y yo creo que por mí ya está todo dicho. Por mí también, tío. Me lo he pasado de coña. Lo he echado de menos, tío. Te lo digo en serio. Bueno, y ahora ya falta el final. Charla, quitarre, nena, tío. Charla, quitarre, yeah. Dale más, nena, yeah. Más charla, quitarre, rera. Después de la pedazo intro que tenemos currada y con la intro del Far Cry, tío, así metemos esto. Pero bueno, este es el final de charla, quitarre. Algún día lo grabaremos. Un día lo grabaremos. Un tema de Charla Guitarrera, auténtico. Y lo petará, lo petará. Y lo podréis descargar en vuestro smartphone por el módico precio de 6 euros. Os ponéis por mi canal y lo descargáis de gratis, dejadnos de polladas. Marietto Diego te bloqueo ahora mismo. Pues nada, chavales, hasta aquí Charla Guitarrera y la semana que viene mucho más. Así que nos vemos pronto, chavales. Bueno, chavales, hasta luego. Chao, felitos. Hasta luego, amigos.